Voy a dedicarme, loco, tiempo al ensayo y estar acá arriba hoy poniendo para todos ustedes, va. Dedicado a toda esta gente, somos así. Y a todos los amigos, loco, que tengan un amigo al lado, yo tengo también a hablar de la amistad. La noche, el alcohol, la droga, las luces Y vos sabes, y no me discutas, que todo eso me puede pasar. ¡Arriba! Estoy con amigos, lo saltado y el vino, son esenciales para tu destino. Y vos sabes, que eso es verdad. Y vos sabes, son cosas así, que nos gusta sonreír. Y es por eso, que nos ponemos a fumar. Y vos sabes, son cosas así, que nos gusta ser feliz. Y es por eso, que hoy he estado acá, loco, vuelvo. Y vos sabes, son cosas así, que nos gusta ser feliz. Y es por eso, vamos a rocar rollas. ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Palmas arriba, loco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y dice así, eh ¡Esta energía, loco, va! ¡Ahí va! Y estamos todos locos Uno mucho y otro poco Y es por eso que ahora te toco Alma perdida Con esta simple veredad Que la plata no vale Si el corazón sale A defender con nuestros ideales No es una sincera ¡Vamos a caer! ¡Otra vez! ¡Nos gusta así! ¡Que nos gusta ser felices! ¡Y es por eso! ¡Vamos a locas roñas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No va! ¡Eh! 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 ¡ Gracias.